Tenemos ahorita prácticamente todos los biológicos, no hay desabasto. Tenemos vacuna para influenza, tenemos vacuna de COVID y todas las básicas que se requieran para los infantes. Estamos enfatizando mucho que en esta época invernal, quien tiene que estar garantizado su vacunación, el CENECTO, mayores de 60 años y todos los que tengan comorbilidad. Entonces, hacemos una invitación a que toda la gente que esté, sobre todo en este sector, acudan a vacunarse. Va a haber un centro de vacunación en la universidad para poder tener más capacidad de aplicación en todas nuestras unidades y el IMSS y el Issste tienen sus centros de vacunación activos. La gente no la acepta. Nosotros tenemos abierta el esquema de vacunación. La gente tiene ahorita una información mediática muy complicada y creen que no va a tener una acción adecuada. Pero sí se está, los centros de vacunación están activos. Tenemos ahorita de dos, una cubana y una rusa. Yo creo que la gente perdió la confianza en el manejo de los biológicos. La federación, quien se encarga de eso, pues ha mandado los biológicos que ellos creen que son los adecuados. Pero la mala información o la información a veces que se desvirtúa, pues hace creer que no tienen una acción.